Música Se realizó el acto inaugural de Cañada Tecnociencia, la muestra del CONICET que se está desarrollando en el Centro de la Juventud. Del mismo participaron autoridades de la institución científica. Esta actividad fue declarada de interés municipal y también provincial. Bueno, muy orgullosos, realmente agradecidos a la gente del CONICET, tanto del CCT Rosario como la gente del CONICET Central. Ana, la verdad, un gran orgullo, Sandra, de recibirlos. También está Marina Baima, de provincia. Esto es Cañada Tecnociencia y es el CONICET en Cañada de Gómez. Una muestra itinerante del CONICET en Cañada de Gómez. Se abrió ya este fin de semana. Realmente creo que más de mil personas de Cañada y la región lo visitaron. Durante esta semana más de 3.000 alumnos de todos los niveles educativos lo van a estar visitando. Recién teníamos la inauguración formal, pero bueno, nos agarró la lluvia. Así que bienvenida sea la lluvia, pero bueno, justo ahora. Agradecidísimos, siempre nosotros decimos que hacer ciencia es una forma de igualar, es una oportunidad. El estudio, estudiar, la universidad pública, la educación gratuita, son oportunidades para igualar. Y en este caso se iguala, particularmente en la cuestión de género. Ayer hicimos un homenaje a nuestras científicas, muy emotivo, la verdad, todas las familias, todos los cañadenses muy emocionados. Y hoy tenemos esta muestra que es federal. Y el federalismo justamente es una forma más de igualar. Estar en el interior del interior y recibir al CONICET central, realmente para nosotros lo consideramos un orgullo, un privilegio, y seguramente la posibilidad de que el año próximo se repita. Así que de gran corazón, de corazón, muchísimas gracias. Estela, fue declarado de interés municipal y también por la provincia de interés educativo. Así es, y agradecer, digamos, también a todos los establecimientos educativos. Hoy vinieron para la inauguración, pero además están atentos y se organizaron para que todos sus chicos puedan venir y asistir. Establecimientos educativos de la región también. Y también está la carpa local, donde justamente se expone lo que es el potencial tecnológico e industrial de la ciudad a través de las escuelas técnicas, a través del Terciario del Nacio, de nuestro polo tecnológico, y un poco, digamos, en conjunto, difundiendo todo lo que tiene que ver con... Yo le decía ayer a las científicas, ojalá que eso que se le despertó en algún momento, de esa pasión, ese amor por la ciencia, acá se despierte a muchas chicas y chicos. Y que tengamos cada día más científicos, porque evidentemente agregar valor es agregar posibilidades para todos nuestros jóvenes y para nuestro país. A ver, el CCT tuvo un vínculo temprano con Estela el año pasado. Nosotros tratamos de articularlo, de potenciarlo. Me parece que es una función central tratar de generar políticas públicas que nos vinculen con los municipios, con los organismos gubernamentales, que impliquen justamente una comunicación pública de la ciencia, pero también como efecto transformador, como un efecto de transformación social directo, como el que estamos observando, y también a mediano y largo plazo, que significa potenciar esto que llamamos las vocaciones científicas. Entonces, la articulación con el área regional, desde los objetivos del CCT Rosario, son fundamentales, y esto es un paso en ese camino. Bueno, mostramos un poco las grandes áreas del CONICET, Biología, Paleontología, Ingeniería, pueden los chicos, las chicas, hacer diversos experimentos, viendo que se puede. Yo creo que lo más importante es mostrarles a todos y todas que se puede ser científico o científica. Las vocaciones científicas son muy tempranas en la vida, así que es muy importante que estén acá, que vean que hay varones y mujeres, muchas mujeres, haciendo ciencia, no solo porque, como dijo la intendenta, iguala, sino que no podemos pensar en un país inclusivo y soberano sin un desarrollo científico. Y para que haya desarrollo científico, por un lado, defendemos nuestros recursos humanos, pero por el otro, recursos naturales, pero por el otro necesitamos cada vez más investigadores e investigadoras en todas las áreas. Y esta es una forma de empezar a convencer y a hacer marketing del bueno para que estos chicos y chicas y adolescentes se imaginen en alguna institución de ciencia y tecnología, en alguna universidad, haciendo ciencia. Primero que demuestra la conexión y el compromiso del CONICET, una institución, nuestra institución emblema a nivel nacional, y también del CONICET de Rosario, en generar esto, ¿no? Despertar vocaciones científicas en una muestra que es palpable, donde realmente es experimentable y en algo que la provincia está incentivando, que es las vocaciones en ciencia y tecnología, la innovación para nuestras fines, con una inversión histórica que hace el gobierno provincial a través de una decisión del gobernador Omar Perotti. Creo que esto realmente muestra que la ciencia y la tecnología es cercana, la ciencia y la tecnología puede, o sea, podemos ser científicos y científicas, y creo que esta muestra, que es prohibido no tocar, prohibido no preguntar, realmente muestra el camino en el cual la provincia de Santa Fe está invirtiendo para generar desarrollo, arraigo, a través de algo tan importante como es el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico y el desarrollo de la innovación en nuestras pymes. Quiero destacar que son actividades que se realizan hasta el 2 de abril para el público en general. Ayer estuviste presente en la entrega, en el reconocimiento a mujeres científicas y hoy hay muchos niños que los vemos interesados en todos los puestos. Exactamente, fue algo asombroso que está lloviendo, hicimos el corte de cinta institucional y todas las chicas, los chicos, los padres salieron corriendo para tocar, experimentar, creo que el ruido de fondo también demuestra que es algo muy interactivo para todas las edades y que muestra que también Cañada es pionera en esto, de tratar de generar un eje de acción, un eje que también posiciona a la provincia de Santa Fe, que posiciona también a su entramado, a su ecosistema productivo, a su sistema educativo en otro eje. Así que realmente destacar también la gestión de Estela y junto a Estela, a todo su equipo técnico y también a muchísimos actores que hicieron esto posible.